Para comentarles algunos hechos datos que tienen que ver con el comunicado conjunto que acaba de dar a conocer la oficina del Fiscal General de los Estados Unidos de América, William Barr, y la Fiscalía General de la República de México, encabezada por el doctor Alejandro Gertz. Si ustedes me permiten, haría referencia a varios hechos que van explicando la evolución y al final el significado de este comunicado para ambos países. Como ustedes saben, el día 15 de octubre se llevó a cabo la detención o aprehensión del general retirado Salvador Cienfuegos Cepeda en Los Ángeles, California. En el aeropuerto internacional. Este hecho fue comunicado directamente al de la voz al secretario de Relaciones Exteriores por el embajador de los Estados Unidos de América en México, Christopher Landau, el propio 15 de octubre. El día 21 de octubre sostuve reunión con el embajador Landau en esta Cancillería, en la que le expresé verbalmente la sorpresa y el descontento de México por no haber sido enterado con anticipación de que existía una investigación en contra del general retirado Cienfuegos, quien fuere el secretario de la Defensa Nacional. El 26 de octubre sostuve una conversación telefónica derivado de la reunión que les acabo de referir con el fiscal general de los Estados Unidos, William P. Barr, en la que le hice saber el descontento del Gobierno de México por la falta de información compartida en la investigación y posterior detención del exsecretario de la Defensa Nacional, basándome en el criterio de que tenemos una alianza en contra de la delincuencia organizada y no era para nosotros, para el Gobierno de México, entendible que siendo aliados no se hubiese notificado a la parte mexicana. El día 28 de octubre, dos días después, enviamos una nota diplomática a la Embajada de los Estados Unidos, manifestando lo que yo llamé el profundo extrañamiento por la falta de información sobre la investigación que condujo a la detención del exsecretario de la Defensa, independientemente de su inocencia o culpabilidad en los hechos a los que hace alusión la investigación que estoy comentando. El día 30 de octubre, el director general para América del Norte, que me acompaña el día de hoy, que es Roberto Velasco, recibió físicamente, por parte del ministro consejero de la Embajada de Estados Unidos, un oficio con fecha del 29 de octubre de 2020 y suscrito por el administrador interino de la Administración de control de drogas de Estados Unidos, mejor conocido por sus siglas DEA, la DEA, Timothy Shia, el cual fue acompañado con un anexo de 743 páginas. El día 2 de noviembre, su servidor, torné el oficio junto con el anexo que habíamos recibido el día 30 al señor Fiscal General de la República, doctor Alejandro Gertz Manero, para su análisis en el ámbito de su competencia. El día 6 de noviembre, el canciller, su servidor, sostuve una segunda conversación telefónica con el fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, para notificarle que había turnado a la Fiscalía General de la República el oficio del administrador interino Xi, junto con su anexo correspondiente para que actuara en el ámbito de su competencia de así resolverlo el fiscal general de la República, en virtud de que se refieren hechos constitutivos presuntamente de ilícitos. Ese mismo día, 6 de noviembre, la Fiscalía General de la República nos informó que había ya solicitado de manera formal y en los términos del Tratado de Cooperación entre los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América sobre asistencia jurídica mundial, mutua, la evidencia del caso que obraba en poder del Departamento de Justicia. El 11 de noviembre, el Gobierno de México recibió de manera oficial la evidencia certificada del caso mediante valija diplomática y de conformidad con el Tratado de Cooperación que he mencionado. esta documentación íntegra fue enviada a la Fiscalía General de la República, es decir, toda la evidencia del caso que proporcionó o fue proporcionada por los Estados Unidos. El día de hoy, 17 de noviembre, después de practican seis días de que se recibió esa evidencia certificada, la Fiscalía General de la República y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos nos dieron a conocer que gracias a la estrecha relación entre ambas dependencias, el Departamento de Justicia tomó la decisión de solicitar a la jueza del caso que se desestimen los cargos penales contra Salvador Cienfuegos para que sea investigado y en su caso procesado acorde con las leyes mexicanas. Con este motivo, la Fiscalía General de la República dio a conocer una declaración conjunta hace pocos minutos, declaración conjunta con el Fiscal General de los Estados Unidos. Si ustedes me lo permiten, les leo brevemente o rápidamente lo que contiene esta declaración conjunta y dice, el 15 de octubre de 2020, el exsecretario de la Defensa Nacional de México, el general Salvador Cienfuegos Cepeda, fue arrestado en Los Ángeles, California, por cargos estadounidenses de conspiración para fabricar, importar y distribuir narcóticos a Estados Unidos, así como lavado de dinero. Una vez que se tuvo noticia sobre la detención y los cargos imputados por autoridades estadounidenses al general Cienfuegos, la Fiscalía General de la República Mexicana abrió su propia investigación. En reconocimiento a la sólida asociación institucional entre México y Estados Unidos, y con el interés de demostrar nuestro Frente Unido contra todas las formas de criminalidad, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha tomado la decisión de buscar que se desestimen los cargos penales de Estados Unidos en contra del exsecretario Cienfuegos, para que pueda ser investigado y, en su caso, procesado de acuerdo con las leyes mexicanas, es decir, en territorio nacional de México. A solicitud de la Fiscalía General de la República, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en virtud del tratado que rige el intercambio de pruebas, ha proporcionado a México pruebas en este caso y se compromete a continuar la cooperación dentro de ese marco para apoyar las investigaciones que realizan las autoridades mexicanas. Nuestros dos países siguen comprometidos con la cooperación en este asunto, así como con toda nuestra cooperación bilateral en materia de aplicación de la ley. Como refleja la decisión de hoy, somos más fuertes cuando trabajamos juntos y respetamos la soberanía de nuestras naciones y sus instituciones. Esta estrecha asociación aumenta la seguridad de los ciudadanos de nuestros dos países. Hasta aquí el comunicado conjunto de la Fiscalía General de la República de México con la Fiscalía General de los Estados Unidos. Si ustedes me permiten para concluir, ¿qué significa esta decisión? Bueno, mañana tendrá conocimiento de ello la juez, el que conoce de este caso, en Nueva York, y tendrá que acordar lo que a su juicio proceda. Presumiblemente, que se desestimen los cargos contra General Cienfuegos. Significa que seguirá su proceso en México, que retornará a nuestro país. Significa que serán aplicadas las leyes mexicanas, porque los hechos a los que hace alusión la investigación que he comentado de Estados Unidos, se cometieron en territorio mexicano presumiblemente. Significa que la investigación, las imputaciones, tendrán que sustanciarse y probarse. Significa que los indicios, dentro del ámbito de la autonomía de la Fiscalía General de la República, tendrán que ser, en su caso, confirmados o no. Significa un acto, una decisión, que vemos con simpatía y que pensamos positiva, porque no la vemos como el camino a la impunidad, sino como un acto de respeto a México y a las Fuerzas Armadas de México. Y significa que las bases que existen de cooperación en materia de seguridad habrán de mantenerse, porque sólo pueden existir si hay respeto a la soberanía de México. Por consiguiente, reconocemos esta resolución del Fiscal General de los Estados Unidos. Quisiera, para concluir también, reconocer en todo lo que vale y subrayar la atinada, enérgica y eficaz conducción de este asunto por parte del Fiscal General de la República, el doctor Alejandro Gertz Manero, quien en el ámbito de la competencia y autonomía de la Fiscalía General logró este acuerdo y esta declaración conjunta en favor de México. Hasta aquí la información que tenemos hasta este momento y estoy a sus órdenes, señoras y señores. Adelante. Tenemos espacio para cuatro preguntas. Empezamos con Ariadna García, del Universario. Gracias, canciller. Buenas tardes. Quisiera preguntarle, ¿cuánto tiempo el gobierno mexicano ha armado esta investigación? Entiendo que a Estados Unidos le ha tomado un buen tiempo y ahora México, permítame que lo ponga en estas palabras, pues ya tiene la tarea hecha alguna parte de ella. ¿Cuánto tiempo ha tomado para el gobierno de México armar esta investigación? Quisiera preguntarle, canciller, si tiene algo que ver con el proceso electoral en Estados Unidos, porque si estaba armado ya en Estados Unidos, lo han detenido en Estados Unidos, México no sabía, de pronto ocurre el hecho de la detención, se enoja México, etcétera, todo lo que nos acaba de relatar. Viene un proceso electoral en Estados Unidos del cual resultados pues ya se conocen, aunque falta lo oficial, dice el gobierno mexicano, pero tiene algo que ver en esto. Sería todo, canciller. Gracias. Mire usted, vamos a, quisiera yo puntualizar lo siguiente. La información, la evidencia que tienen los Estados Unidos que llevó a que en México se abriese una investigación, llegó a México el día 6, el día 6 de noviembre se pidió, se solicitó oficialmente por la Fiscalía General de la República, es decir, ¿cuáles son las evidencias que obran en poder de las autoridades de Estados Unidos en contra del exsecretario de la Defensa Nacional? Y se recibieron en nuestro país el día 11 de noviembre. 11 de noviembre. Por lo tanto, existe en México una investigación en torno a esos elementos que envió Estados Unidos. Previamente, que sea de mi conocimiento, no había ninguna investigación sobre el exsecretario de la Defensa Nacional. Segundo, ¿tiene que ver con el proceso electoral? Bueno, déjeme decirle solamente que yo hablé con el fiscal general de los Estados Unidos antes del proceso electoral en ese país. Entonces, no tiene nada que ver. Son dos procesos diferentes. 26 de octubre hablé con él y la elección en Estados Unidos. ¿Se tenía conocimiento de que esto no había ocurrido? No. Le acabo de leer a usted. El día 15 nosotros nos enteramos con la detención, pero yo hablé con el fiscal antes de la elección en Estados Unidos, no después. Eso es a lo que me refiero. Jorge Díaz, de Reuters, por favor. Gracias. Buenas tardes. Esta situación es muy extraña. ¿Por qué Estados Unidos aceptó este acuerdo? Y también el presidente López Obrador dijo que México revisará la cooperación entre México y la DEA. ¿Esta revisión todavía va a ocurrir o no? Bueno, no, simplemente no tiene precedentes, pero no es extraña porque toda la información la acabo de leer. Esas son las razones. El presidente López Obrador lo que dijo es se revisarían, y lo dije yo más que el presidente, se revisaría, entre otras cosas, la cooperación que llevamos a cabo con la DEA. Eso es otro tema. Lo que denota esto es que, para ser muy específico, México, ¿qué argumentó? ¿Se trata del exsecretario de la Defensa Nacional? ¿Se le imputan delitos cometidos en México? ¿Por qué tiene que ser juzgado en territorio extranjero? Entonces, que se ponga en conocimiento la Fiscalía General de la República la información que hay, que es una investigación hecha por ustedes, no por México, para que la Fiscalía General de la República determine cuáles son las responsabilidades, sustancias en los casos, o los argumentos, o los potenciales delitos, o presuntos delitos, y actúe en consecuencia. Ese es un criterio. El otro criterio es, si hay las bases de confianza que debe haber, porque si no las hay, pues lo que se aplica en un caso, se aplica en todos. Hay confianza en las instituciones mexicanas, entonces, que venga el general y aquí sea la Fiscalía General de la República la que determine. no hay confianza, pues tampoco lo habrá en ningún ámbito de cooperación. Así funciona. Enrique Sánchez, por favor. Gracias, secretario. Muy buenas tardes. Dos preguntas. ¿En qué calidad vendrá el general Cienfuegos, una vez que se lleva a cabo el día de mañana la audiencia? Tengo entendido si iba a suceder esta audiencia allá en Nueva York. Se desestimen estos cargos. Ustedes lo acompañarán en su calidad de ciudadano mexicano. Vendrá con garantías de libertad, porque no hay una indagación en este momento por parte de México. Apenas se le van a entregar la investigación de la Fiscalía de Estados Unidos a la Fiscalía General de la República. El presidente López Obrador ya había comentado que aquí no había ningún tipo de investigación para el general. Es decir, contará con plena libertad una vez que llegue aquí a nuestro país en los próximos días, en las próximas semanas. Y en segundo lugar, su familia había, la familia del general Cienfuegos había comentado que en la detención del 15 de octubre se le había tratado mal. Ellos son mexicanos también. Se les había tratado mal por parte de los agentes de la DEA al propio general. No se había respetado, bueno, vaya, su jerarquía, pero su condición de ciudadano mexicano. Y que habían interpuesto, habían comentado a través de la cónsul en Los Ángeles una queja para las autoridades norteamericanas. ¿Prosperó esta queja o cuál fue la versión que tuvieron ustedes por parte de los familiares del general Cienfuegos y del propio general Cienfuegos que declaró con ustedes? Bueno, lo principal, ¿en qué calidad viene? Bueno, a él nos lo tienen que entregar, será responsabilidad a las autoridades norteamericanas entregarlo, repatriarlo a México en condiciones de salud óptimas, las que tenía, las que tiene, o sea, que ellos lo van a transportar porque son responsables hasta que toque territorio nacional. En México será recibido por la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República, como ya expliqué, tiene abierta una investigación que se deriva de la evidencia que recibió el día 11 de noviembre. A este momento de esa evidencia, la Fiscalía tiene que resolver qué es lo que, qué pasos va a dar. Ya no le correspondería a la Cancillería determinar eso, eso lo va a determinar la Fiscalía General de la República. Porque se tiene que hacer una investigación y se tiene que hacer un proceso completo. Acuérdate que la ley mexicana, la materia, la que nos rige a todos, es más garantista que la de Estados Unidos. Entonces, lo que hará la Fiscalía General de la República es aplicar la ley de México, la ley mexicana. Entonces, ¿cuál va a ser el estatus? ¿En qué estatus viene? Pues de un ciudadano mexicano que no tiene cargo sea en Estados Unidos en este momento. O quiero decir, en el momento que la jueza lo acuerde así. de lo que fue la detención, bueno, pues ya veremos ahora que regrese el General Cienfuegos, que él pueda estar ya aquí en México, pues ver qué es lo que ocurrió y que si se puede derivar de ahí algún proceso legal o no. Eso ya lo sabremos ahora que regrese. Gracias. Gracias. Gracias.